Todo hace pensar que la eléctrica puede marcar nueve máximos de todos los tiempos en cualquier momento, algo que por cierto ya conseguí hacer a finales de 2018. De hecho en realidad ya no hay resistencia alguna hasta los máximos históricos que presenta los 20,66 euros. Por encima se colocaría de nuevo y por enésima vez en su vida libre absoluta o lo que es lo mismo sin resistencia de ningún tipo. Dicho esto, lo realmente importante en mi opinión es el canal alcista en el que se encuentra encajado el precio desde finales de 2014. Este es impecable y lo que podemos observar es como cada vez que se apoya la base del mismo, soporte, sale el dinero al rescate del título y cuando toca la parte alta de este comienza la corrección. En este momento la parte superior del canal pasa por encima de los 24 euros.